Ya no importa más la distancia, ni tener boleto de avión Si tengo un amigo en Houston o familia en New York Ahora compro desde mi casa, de forma segura y online Y de cualquier parte del mundo viene directo a mi hogar Esto es lo mejor que hay Yo compro en tienda mía Y me lleno enseguida Yo ando igual carro y lo envío Tienda que es tienda mía